Venga, 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 venga Te voy a coger llamar Venga, así Manolo Así muy guapo Mira Mira Hola Hola Manolo Hola Ven, mira Mira Manolo Vente, te estás que tú sin tapar Te ha quedado solito ahora A ver la Silvia si la puedes meter aquí A ver quién es la Silvia Esa, esa, esa Ya, pero es que hay que...